Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de fiebre, la fisiopatología de la fiebre explicada de forma sencilla. Comencemos. La temperatura corporal normal está regulada por el hipotálamo, que se encuentra por debajo del tálamo y por arriba de la silla turca y la glándula hipófisis. El hipotálamo se encarga de que el metabolismo basal, el calor generado por el cuerpo, se mantenga en un nivel constante, en una temperatura que siempre va a auxiliar entre 36.5 y 37.5 grados centígrados, una media de 37 grados centígrados. Entonces aquí venimos a hablar de fiebre, entonces decimos que la fiebre sería cuando esa temperatura normal aumenta. Tenemos que tener claro que la temperatura corporal de manera normal varía durante el día, es decir que la temperatura en la mañana tiende a ser más baja que en la tarde. Por eso antes de hablar de fiebre tenemos que saber que en pacientes normales la temperatura matutina puede llegar a un máximo de 37.2 grados centígrados y que en la tarde puede llegar a una temperatura máxima en la temperatura despertina de 37.7 grados centígrados. Por lo tanto vamos a definir fiebre como cualquier temperatura en la mañana que sea mayor a 37.2 o en la tarde que sea mayor a 37.7 en un paciente normal, porque estas fluctuaciones, estos cambios, pueden ser más amplios en pacientes que tengan un cuadro febril, es decir que tengan fiebre. Y antes de continuar hablando de la fiebre hay que hablar también de la hipertermia. Aunque a simple vista la hipertermia y la fiebre parecerían ser lo mismo porque son ambos aumentos de temperatura corporal, la hipertermia en este caso sucede por factores externos, es decir una persona que esté trabajando, haciendo ejercicio bajo el sol, golpes de calor, incluso fármacos pueden provocar aumento de la temperatura de manera externa. Y una característica para diferenciar la fiebre de la hipertermia es que la hipertermia no responde a antipiréticos y la fiebre normal, sí, la fiebre entonces es un aumento de la temperatura por encima de lo establecido, ya sea en la mañana o en la tarde. Tenemos también otro tipo de fiebre que es una fiebre extremadamente alta, que es la llamada hiperpirexia, una fiebre por encima de 41.5 grados Celsius, que es característica de lo que es la sepsis, que es la infección generalizada, aunque también la hipertermia puede asemejarse a esa temperatura de 41.5, por lo tanto es importante diferenciar hipertermia y fiebre para que el tratamiento sea adecuado debido a que esa fiebre puede ser peligrosa y puede llevar a la muerte fácilmente. Otra característica que diferencia la fiebre de la hipertermia es que la fiebre es provocada por sustancia llamada pirógenos. Pirógenos vienen del griego piros, que significa fuego, es decir, una sustancia que tiene la capacidad de provocar un aumento de la temperatura. Entonces, los pirógenos se dividen en dos tipos, pirógenos exógenos, que vienen desde afuera del organismo, y pirógenos endógenos, que vienen de dentro o producidos por el propio organismo. Los pirógenos exógenos, en este caso, son toxinas microbianas o microorganismos completos, como por ejemplo, virus. Los ejemplos clásicos de pirógenos exógenos son las endotoxinas tipo lipopolisacáridos de las bacterias gram-negativas y las enterotoxinas de los estafilococos aureus, así también como las toxinas de los estetococos A y B, llamado también superantígeno, frecuente en las bacterias gram-positivas. Por otro lado, los pirógenos endógenos son la interleucina 1, la interleucina 6, el interferon alfa, el factor de necrosis tumoral y el factor neurotrófico ciliar. Entonces, estos factores van a actuar estimulando la síntesis periférica de prostaglandina E2. Entonces, va a haber un aumento periférico de la prostaglandina E2. Entonces, el aumento de producción por tejidos de manera periférica de prostaglandina E2 va a provocar uno de los síntomas también que son frecuentes encontrarlo junto con la fiebre, que es el dolor muscular y el dolor articular, debido a que la prostaglandina E2 puede estimular las terminaciones nerviosas terminales y producir dolor. Esta prostaglandina periférica, a través de la arteria carotid interna, va a llegar al área termorreguladora del hipotálamo. Así también como los órganos, a su vez, vasculares, circunventriculares, estos capilares gruesos, también llamados órganos vasculosos de la lámina terminal, van a producir más prostaglandina. Pero la prostaglandina E2 por sí sola no produce fiebre porque no es un neurotransmisor, sino que el aumento de prostaglandina E2 hace que la prostaglandina se una al receptor de prostaglandina, específicamente el receptor EP3 de las células gliares. Entonces, cuando la prostaglandina se une a este receptor, estas células gliares producen un neurotransmisor, que es el AMPc, adenosino y monofosfato cíclico, y este entonces va a estimular las células del hipotálamo para que se altere el eje hipotalámico de termorregulación y entonces se comienzan los procesos que van a producir fiebre. Entonces, ¿cuáles son los cambios que genera el hipotálamo para aumentar la temperatura corporal? Son varios. El primero es que genera una vasoconstricción periférica, lo que va a generar que la concentración del calor sea en la parte central porque la mayor cantidad de sangre se va a encontrar en la parte central. También tenemos que va a haber una disminución del flujo sanguíneo en las extremidades, lo que va a provocar frío y temblores. El frío se va a provocar porque si hay una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de las extremidades, menos sangre va a haber en las extremidades, por lo tanto menos calor, y el paciente va a tener frío y muchas veces va a hacer que el paciente busque ropa o sábanas para abrigarse, y de esa manera también esa conducta hace que el calor aumente más. Y si entonces la vasoconstricción periférica no es suficiente, también comienzan los temblores para de esa manera aumentar la contracción muscular a aumentar el metabolismo y de esa manera aumentar también el calor. También tenemos que hay un aumento general del metabolismo basal, por lo tanto va a haber una mayor producción de calor, lo que va a aumentar la temperatura corporal. Y bueno, mencionarles también que esa vasoconstricción periférica hasta cierto punto puede ser temporal, porque una vez el aumento del metabolismo en el cuerpo produce suficiente calor para mantener la temperatura alta, la temperatura de fiebre, entonces se produce una vasodilatación que va entonces a provocar que el riego sanguíneo vuelva a su normalidad en las extremidades, y también se pueden generar incluso mecanismos de enfriamiento como la producción de sudor para ya estabilizar la temperatura. Finalmente, mencionar que junto con la fiebre siempre se mencionan lo que son los reactantes de fase aguda. El estado inflamatorio, básicamente, estas interleuquinas, estas citocinas pirógenas que veíamos anteriormente, los pirógenos endógenos, van a estimular y van a alterar el metabolismo hepático. Entonces hay proteínas que su metabolismo aumenta durante la inflamación aguda o durante la fiebre, y otras proteínas que su producción disminuye. Entonces eso es importante para hacer el diagnóstico de una inflamación o una infección aguda debido a que si vemos esos cambios en el examen de sangre, de estas proteínas plasmáticas, entonces vamos a darnos cuenta que hay una inflamación o un proceso febril. Estas proteínas, estos reactantes de fase aguda, son los que aumentan su producción. La más importante, la proteína C reactiva, la alfa-1-antitripsina, la alfa-1-glicoproteína ácida, la aptoglobina, los factores de complemento, y también la celuloplasmina. Son proteínas que son reactantes positivos, es decir que cuando hay un proceso febril o infeccioso, aumenta su producción. Por otro lado, las proteínas hepáticas que disminuyen su producción en un proceso febril, son la albúmina, la pralbúmina, y las transferrinas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. En este video nos basamos básicamente en la descripción de la fisiopatología o la patogenia de la fiebre, de medicina interna de Harrison, la adición de Sino-Novena, y también otras cuentas para consultar o reportar información. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Para más contenido no olviden suscribirse, y nos vemos en el próximo video.